Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. ...con José Miguel Manzanera, que habitualmente pueden cambiar de banda, y Ángel Ledesma como el único delantero. Bueno, en esta oportunidad va con un 4-2-3-1, Manuel Heredia y Capitán en el arco, línea de 4 en el fondo con Emilio Zabagón. Comienzan los primeros 45 minutos de pasión y emoción en el estadio Los Chancas, está moviendo la pelota, el conjunto local, el conjunto de Pablo Bossi. Regresa con Chávez, se mete en la dinámica Carabaño. Pierde la pelota Carabaño, atención, lo vuelve a ganar, va tocando, la deja pasar Ledesma, va al remate de Carlos López, en el desvío, Manuel Heredia abajo, seguro. Ante Tito Ruti, sigue Marlon, por aquí, por allá, va al centro, terminaba despejando la cotorra Míguez. Ahí va Carabaño, con la pierna izquierda, conectando con López, es otro balón al segundo palo, Ledesma, tapadón monumental con las piernas, Superman, Manuel Heredia, la figura del partido, en tan solo. Tor para su pase, Mejía, el triángulo hacia atrás, con además Robles. Y ojo que Carlos López Banegas ha cambiado de banda, ¿no? Como José Manzanera. Hace la pausa, balón para Carabaño, que le puede pegar, es muy sur, Carabaño, ¡al arco! Se lanzaba Heredia, por si acaso. Llegó tarde, le gana la pelota a Becerra, pero la vuelve a luchar John Top con toda, el rebote dentro del área, le favorece a Alex Zuccar, el remate, ¡al arco! El camburo Ferreira, no puede ser, cándalo Trujillo. ¡Gol! ¡Gol! Para la izquierda, donde tiene que aparecer Axel Chávez, corta bien la pelota Zaba, la tiene Minvela, ya pasó Zaba por el costado derecho. Minvela va con un remate lejano, ¡al arco! El camburo Ferreira, atento, con las manos. Por rápido Carlos López, va al centro de Marlon, Ruy Díaz, pasadito. Cabezazo es defensivo, el rebote, lo vuelven a pescar por la izquierda, sale Heredia. ¡Gol! ¡Cántalo Andahuaylas! ¡Apareció Manzanera! ¡Gol! Ya casi tiempo cumplido en esta primera parte, en breve me dirá Sebastián, ¿cuánto más se va a jugar en el primer tiempo? Levanta la mano Carabaño, perfil izquierdo para él, será López, ¡al arco el colombiano! Cerquita raspando el horizontal. Vendrá el centro, desde la izquierda, Carabaño Camagó. En el área está Becerra, también está Manzanera. Va al servicio buscando a Becerra, ¡cabezazo! De rodillas quedaba, no, la Heredia la dejan salir. Es la decisión que creo que es correcta por parte de Joel Alarcón, la verdad, luego de lo que hemos visto de las paralizaciones respecto a la tensión con Heredia. Y de esta manera, luego de cinco minutos adicionales en esta primera parte, culmina los primeros, culminan los primeros cuarenta y cinco minutos. Si mantener, si ir a buscar. Ajustamos el cronómetro y de esta manera comienzan los segundos cuarenta y cinco minutos de pasión y emoción. En el estadio Los Chancas está moviendo la pelota, la visita Carlos Amanucci con William Bimbella, que le metió la guacha a Carabaño. Para el conjunto local, la mandada por fuera, Gonzalo Rizzo. Ahí está Carlos López enviando el centro. Cambio de costado con Matías Carpio. La descarga para el remate de Carabaño. Controla y en bolsa. Para Manzanera, que salva esa pelota. La marca de Benítez, amagada con el centro. Ruiz Díaz, ahora lo saca con pierna izquierda. El cabezazo, la pelota, rebota en López. El remate de Carpio, balón afuera, Carabaño de Sura, tres dedos. La cachetada, al poste, la pelota. Se vuelve a salvar el conjunto de Carlos Manucci. Sale de la marca del título Ruti. López descargando nuevamente con Carabaño. Y esta a su vez con Marlon Ruiz Díaz, que va encarando por la banda derecha. Doble marca para Ruiz Díaz, el centro para Muriel. ¡No! Con Rodrigo Salinas. Ahí se muestra Manzanera. Lo referencia a Gustavo Viera. Balón por la derecha para López. El encargado de mandar los servicios por el costado derecho. El cabezazo al área. ¡El palo! El rebote con Mejía. Piden una mano, piden penal. No dice nadie. Hoy la alarcón. Se vuelve a recoger un poco. José Miguel Manzaneda. La marca es de Cosío. John Topp. También referenciando a Carlos López. Vuelve a salir Cosío. Va al centro. El cabezazo. A las manos. En la humanidad de Cosío. Ya se efectúa el lateral. Otra pelota más al área de López. Atención con esta que es buena. Manzanera va girando. Va girando. Manzanera. El primer palo aparece. Manuel Heredia salvando. Por enésima vez el arco de Carlos Manucci. Oshiro Takeuchi. Quien sí llegó fue Matías Carpio. Levantando con elegancia la pelota. Saca el centro con pierna zurda. Se viene la contra de Carlos Manucci. Cuando en este preciso instante. Joel Alarcón acaba de terminar el partido. Cuando se venía la contra. El primer palo aparece. El primer palo aparece. Si se venía la contra. Si se venía la contra. No se venía la contra. Atención. Oshiro Takeuchi. Atención. Gracias.